Sorprende tanta variedad pueblo a pueblo en los trajes y complementos, aunque la imaginación del artista idealizó un tanto la realidad. Juan Bautista Fierro, el cual nos documenta y tiene un valor etnográfico extraordinario sus acuarelas de mediados del siglo XIX, pero ya hemos llegado a la conclusión y los investigadores han llegado a la conclusión que esos son realmente los trajes de la isla de La Palma. Se sabe ahora que todos estos trajes, matiz más o menos, serían en el fondo de tres tipos. El traje de faena, el traje de fiesta o gala y el traje de manto y sallo, tanto en caballero como en señora. Los artesanos muestran ante los visitantes técnicas que pasan de generación en generación. Fue mi madre quien dijo, mi niña, ¿por qué no haces un sombrerito? Y digo, bueno, pues, y empecé así, empecé, empecé y hasta ahora, y la verdad es que me encanta. Siembro el centeno, lo recojo, lo limpio, lo trato y, bueno, hago un pleita, según el sombrero que haga, pues utilizo una u otra empleita. En este caso estoy haciendo un sombrero pequeñito y estoy trabajando con una empleita muy fina. Hay historia, amor al detalle y la posibilidad de hacerse con alguna pieza tradicional para romerías y fiestas grandes.